Conoce a Juan Él es un artesano Recientemente descubrió lo que podía hacer en los medios digitales Y decidió dar a conocer sus productos en internet Buscando la forma de lograr su objetivo Encontró los tutoriales Numeral Artesano Digital en YouTube Y así entendió que existen muchas estrategias para lograr Crear una cuenta de correo electrónico Producir y editar fotografías o videos Abrir cuentas en redes sociales O desarrollar un catálogo de productos Ahora Juan utiliza diferentes herramientas digitales Aprendió a producir sus propias fotografías Sus redes sociales atraen a más personas Y cada día aumentan sus seguidores Está claro Que fue una gran decisión Dio a conocer su oficio Y obtuvo grandes beneficios Ahora la gente habla de él en internet ¿Quieres lo mismo? Revisa los tutoriales Identifica tus necesidades Y ponte manos a la obra Desarrolla contenido llamativo Presenta tu trabajo de manera innovadora Hazte visible frente a clientes potenciales Y crea una comunidad Alrededor de tus productos Mira lo que tus seguidores dirían ¿Qué estás esperando? Entra ya a www.artesaníasdecolombia.com.co www.artesaníasdecolombia.tv Numeral Artesano Digital